Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, TyzenMLG Estoy aquí con Kingonator, ¿qué tal? ¿Cómo estás? TyzenMLG, tú es que ya es TyzenLR, hombre ¿Cómo? Claro, pero es que TyzenMLG tiene mucho nombre No, 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 espérate, espérate Se lo van a decidir tus suscriptores Si ponéis en los comentarios, queremos a TyzenLR, que queremos a TyzenLR ¿Qué es TyzenMLR? Escúchame, si yo veo realmente, 100% Que hay por lo menos 102 comentarios ¿Ciénto dos? Ciento dos comentarios Yo los voy a leer y los voy a recontar todos Si hay 102 comentarios que pongan Tyzen, pásate el nombre a TyzenLR Es que, tío, TyzenLR Yo lo hago, pero tiene que haber 102 comentarios Si no... Saúl, hacedlo porque queremos a un LRiano ya con el LRiano Pero, espera, espera, espera Yo creo que la gente tiene que escuchar la intro, ¿vale? La intro sería... Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, TyzenLR Sí, tío Sí, tío Bueno, se puede uno acostumbrar MDR Bienvenidos a... Hola Bueno chicos, estamos aquí en mitad En mitad de cabo de gata Rescatando a unos gatitos No es broma, estamos aquí mirando saltos al agua Grabando saltitos Pero realmente tenemos un problema, Quiño ¿Qué? Que hay una caña ahí Y podemos caer en la trampa Ya que hay un trozo de pan ahí, bro Que no sé si se verá, pero hay un trozo de pan Que yo tengo mucha hambre ahora Que no te vayan a pescar Soy capaz de tirarme y morder el anzuelo O sea, cien por cien Es que tienes cara de morder el anzuelo, bro Tengo mucha calor Acabamos de grabar un vídeo Un vidiaco, perdón Para el canal de Quiño He dicho canal de Ale, pero de la costumbre Ha grabado para el canal de los mejores, bro Así que ahora me toca a mí hacer una liadita aquí, ¿eh? Amortarse podría, pero hay que mirar el fondo primero Se ve el agua bien clara, bien fresca y con arena Así que eso me da buena sensación No sé si preguntarle al hombre de Bueno, vamos a molestar Perdona, ¿podemos saltar ahí o es mucha molestia? No, es más que nada por si espantamos un poco ¡Hasta, mira el pan! ¡Hostia! ¡Muchas gracias! No quiere que la quitaran, ¿verdad? Era más que nada por no... Parece que leen Es lo que hace ¿Dónde va? Va a saltar ya, chaval Ya ¡Los fuimos! ¡Yuuu! ¡Qué loco! ¿Quieres irse a tocar? Es arena Va, ya está Quiño, está muy fresquita Muy rica y no se toca, tío ¡Qué pereza! Yo sé si hace un mortal agua ¿Te tienes que tirar mortal porque yo me he tirado? Sí Si no, bajo el caché Vale, vale, pues ya está ¡Uuuh! Se ha metido un bocazo ¿Te has pasado poco? No No, vale, vale Ha dado la impresión de que te has pasado Pero todo correcto Ahora lo que vamos a intentar es Escalar un poquito más Llegar ahí arriba Y tirarse de normal, en verdad O sea, porque a mortal ya Hay que pasar mucha distancia O sea, esto está Que corta para abajo Y no se toca Pero al ir subiendo La distancia es mayor O sea, ¿qué pasa? Que si yo me pongo aquí arriba ¡Uf! Lo que va a pasar es que Tengo que saltarme todo eso Que es el peligro, realmente ¿No nos tiramos libre de aquí? No nos hemos tirado todavía de ahí, ¿no? Vale, vale Tiene el ojo que ha empezado un poquito Lo de más abajo Hostia ¿De dónde nos saltaban? De ahí abajo Hermano, de aquí ya es altísimo ¿A mortal de aquí? No, a mortal yo no me tiro ya Dios, de aquí flipa, ¿eh? A mortal yo no me tiro Yo no tengo experiencia con los mortales al agua Hay que aumentar la experiencia, chavales Este verano a tope A sacar mortalillos nuevos Bueno, mortalillos nuevos no Pero saltar a mortal Yo de pie de aquí sí me tiro Sí Estamos debatiendo una cosa Es que hay un pan ahí Y el siguiente nivel sería este El siguiente y último es Y él está diciendo que se llegue al pan Pero yo estoy diciendo que de aquí deberíamos llegar al pan Para poder tirarnos de ahí Y poder mínimo llegar a la mitad No se llegue tan sobrada ahí, Quiño Yo creo que sí Yo creo que sí Pero tú estás viendo lo que hay que rebasar Tienes que pasar ¿Para allá? Bro, tienes que pasar Dos metros de roca Y aparte, un metro más que está así Bro, que yo creo que sí Pero al pan no se llega ni de coña de aquí ¿Pan? Al pan, el pan aparte Está en la roca Ahí está El pan yo ahora mismo lo paso por el lado A ver, espérate Que sí, que sí De aquí es que está lejos, eh Que yo creo que sí, se llega A ver, lo quiero ver de ahí, en verdad Mira, si quieren, nos tiramos de ahí arriba Vemos lo lejos que llegamos Y lo miramos Estamos aquí arriba Y la cosa es ¡Ey, ey, ey, ey! Miren quién aparece por ahí Justo estoy explicando el saltito Ok, justo ha llegado Badín Steve Y creo que va siendo hora de probar este, bro Que se animen también a saltar desde aquí Directamente Directamente O sea, vamos a incluirlo en el nivel En el que estamos Y para adelante Y seguimos explorando Mira, de hecho veo allí como una cueva o algo Curioso Curioso Guaquiño, vas tú primero Hermano, ¿sabes qué pasa? Que a mí los saltos al agua con tanta altura me dan miedo Porque yo hago fondo con mucha altura O sea, tú de hecho haces fondo como esto, pero a arena, tío Lo hago arena Pero claro, yo los fondos, la altura de los fondos Yo la controlo Yo tanta altura para saltar al agua Aunque sé que no me va a pasar nada en el agua porque es agua A mí esta altura me da miedo Porque sé que voy a saltar Pero claro, aunque sea agua me da miedo Me da mucho respeto los saltos al agua Claro, ahí Porque no depende solo de que voy a rodar No, no, es que directamente no voy a rodar Voy a caer en el agua Y depende de si viene una ola Si viene una roca abajo Si viene una eriza Si viene una medusa Factores externos Muchos factores externos Cuando yo hago un fondo No pasa nada Porque estoy yo y el salto Ya está Pero cuando es esto Hay muchas cosas que te pueden hacer daño Y por eso me da No es miedo al respeto Por eso hay que ir a sitios seguros Bueno, aquí más o menos está bien Para no rayarnos mucho Hacer este salto Mirar el de arriba seriamente E irnos a explorar algo diferente Algo acuático Pero que no sea a tanta altura ¿Sabes? Algo a lo mejor una cueva submarina Ya vemos Ya vemos Quiño, ¿sabes que llevamos aquí un rato Esperando a esta gente? Nos estamos secando y todo Y ahora me asomo Digo, a ver qué están haciendo Se están haciendo Néstor Y claro ¡Uy, los playitos aquí relajados! Me voy a tirar, tío Y del coraje que estoy por tirarme a Front ¿Qué dices? Yo a Front ya no me tiro, bro Tú mucho loco Ya, chaval Es que hay que avanzar, en verdad Sí Hay que avanzar bastante ¿Te la vas a jugar en serio? Estás desmotizado este vídeo ya Esto ya está desmonetizado como lo haga a Front, ¿eh? Sí, ¿no? Amarillo Al fin, al fin, chiquillo Con los escarpines Me quiero tirar de aquí a Front, tío Bueno, es que está... Hay que alejar, ¿no? Mira, así se hace ¡Dios! Está alto, ¿eh, hermano? Está altísimo, tío Trae, a ver, yo Yo no me tiro, hermano ¿Tú no te tiras? Yo a Front no, bro Dice que no se tira, hermano Dile algo Ya lo sé Yo a Front no me tiro Me tiro de pie Yo a Front... No me acuerdo de hacer Front ya Sí Sí ¿A Front? Me cago en ti Estás loco, bro No, 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 no ¡Woo! Bro Hermano Hermano El batín va a tope El batín va topísimo ¿Por qué se lo tira esto como si fuese esto y al chino a comprar? Bro, para esto, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace Steve a Front? Yo no me tiro, hermano No, ni aunque me tire yo Es que no me acuerdo de hacer un Front, te lo juro No, ni aunque lo haga Steve Luego con el que ha pasado loco, hermano Bueno, ¿qué es? Me tiro a la norma, bro ¿Como las personas normales? ¡Madre mía! No sé si me va a pesar hasta de tirarme de pie Verá, para eso no te tire, para eso nos tiramos de allí Que es donde hemos dicho que nos íbamos a tirar ¡Vale! ¡Me tiene que doler! ¡Maldísimo! ¿Cómo tira la Front? ¿Cómo voy a subir? Bueno, es otra manera de subir Hermano, aquí está mi miedo Te lo suceso Te cuidado, te cuidado Lo malo es que esta roca volcánica es la hostia Es la hostia y toco la que se mueve Hostia, menos mal, hermano, que me ha avisado Tienes que tirar por este lado, bro A ver Mira, 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 ya lo tengo, bro Sí, aquí también te puedes agarrar Hostia, bro Hermano Quiño, cuidado Me he acojonado, hermano, eh Aquí esta no se rompe, ¿no? No Esta creo que también Hostia, está crujiendo, eh No me jodas, bro Contigo, tranquilo Ahí, cuidado Estamos, estamos, estamos Digo, el stiff ahí ya camuflado, tío Me puse esto porque me ha sufrido, gente ¿En serio? No es por un planchazo que te va a dar ahora Quiño, que va a fron el stiff, tío Quiño, vete ya para arriba y ve subiendo ahí, eh Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué dices? Buenísima, buenísima Hermano, ¿qué es? Quiño ya va para arriba Sí, pero, pero, ¿cómo sabe, eh? Espérate, a ver si no se caga yo tampoco, hermano Vale, chavales, llega la hora de la verdad Vamos a ver el salto definitivo Pero que me parece muy loco porque hay que saltar Porque esto está así, está inclinado Hay que saltar un par de metros Luego está otra vez inclinado Un par de metros más No lo sé, voy a mirarlo una vez más A ver qué opino ¿Qué se opina? ¿Qué se opina? Bro, es que claro, te tienes que poner aquí Y literalmente Volar Sí Bro, es que literalmente tienes que confiar en que hay una cueva ahí, ¿no? Básicamente Se ve muy chungo, eh Hermano, no fuimos a la mierda, eh Suscríbete y dale like porque estas cosas solo pasan con las cuevas ¿Quieres verlo? Quiero, hermano, decirte si te vas con el culo o no No, no Uff Yo creo que me voy a rajar el bañador, eh Mira, así se hace, bro Mira, así se hace, bro Vale, Dios, ¿qué dice, hermano? Hermano, se la ha pasado un metro y medio Eh, has volado He tocado con un pie solo ¿Te has tocado? Es arena Hermano, yo veo esto y digo Digo, hermano, me doy segurísimo, hermana A que el culo se pone ahí en tensión, hermano Ya, metro Dale, fuerte, maje ¡Más fuerte! Dios, se ha volado, bro Hermano, flipa, eh ¿Qué dices? ¿Tú también o qué? ¡Guau! A la mierda, hermano ¡Vamos! ¡Gacho, pero qué hace! ¡Oh, he volado, hermano! Está cayendo el salto como churros, tío ¿En qué momento veíamos esto antes como imposible? Pues, ¿de dónde habéis saltado, chavales? Desde aquí, no modo Tienen que saltar el gapo El gapo es la clave ¿Sí o qué? Ni más para allá Ni más para acá Hostia, ¿y qué pasa si me voy para allá? Que hay una roca Hostia Tiene que pasar por el gapo, bro Justo por el gapo, ¿no? Estáis completamente enfermos, socio Ahí te dicen Hay que pasar por el gapo Pues nada, hermano Si no pasa por el gapo, te mueras ¡He perdido la dilatación! Hostia, hermano Yo me compré otra Porque yo también la pierdo saltando agua Vadín, te toca buscar la dilata, venga No creo que la encuentre, ¿verdad? No, no, qué broma, qué broma Imposible encontrar la dilata Es que cuando ya lo hace uno, en verdad No siempre, en verdad Eso se lo hace uno Pero hermano, si ese uno está fuerte Eso no quiere decir Que toda la gente que vea este vídeo Pueda saltar esta distancia Claro, claro Aquí, hermano, saltamos este salto Escúchame La más que la peña Que tenemos 11 pies de precio Claro, obviamente Nosotros todos Tenemos 11 brujas 10 serpientes en el agua A ver, bro ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En el fondo? ¿En la tierra? ¿Mira cómo se va yendo para allá? Va, va, va Me quito yo la serpiente solo ¡No! ¡Dale, negro! ¡Va! ¡A la mierda! Escúchame, es que este salto No es por la altura Es por... Por pasar eso Está alto también Es alto, eh Es alto, sí, sí, es alto ¡La mierda! Se llega lejos, en verdad, eh Escúchame, es que locura, tío No, tío No Solo lo voy a mirar Solo No, sí, como ayer Bro, eso ya no Yo creo que ya no aguantamos tanto impacto Madre mía, tío ¿Te la tiras? ¿Te la tiras? Yo sí Yo sí he tocado Yo no he tocado nada He entrado, hermano, como un clavo, eh No, ¿sabes? Te lo juro Esa ya no se llega, casi No Casi Casi, casi Casi, casi Estas, chavales Tenéis que apoyar mucho los vídeos de agua Si no... No estábamos grabando Y Tais intentando bajar Le ha tirado un montón de piedra en la espalda No, un montón, no Me ha tirado una Pero esa una ha sido como un montón Esa una, literalmente era una navaja Bro, ¿dónde está? Eh Sí Bueno, pues eso desde esa altura revienta, cabrón Mano, mira Me estaba quitando pensando Mira, me voy a quitar para que no me caiga nada, ¿sabes? Hermano, estoy loquísimo Sí se hace, ¿verdad? Y pasa el lomo ¿Qué dices? Te lo juro Ay, me voy a bajar ¿Te ayudo, bro? He terminado de cargar No, perdón, tío Tío, hay sangre Hermano La he hecho sangre Pues sí he dicho, hermano Mira a ver si hay un boquete o algo, ¿sabes? Hermano Es que mi colega es experto en boquete, hijo puta Son rocas super afilacas, cabrón Mano, mira, esto tiene un canto socio Mira, te dan con esto y flipas Mira, ¿por qué estoy fuerte? Si no estaría ahora quejándome Es que ha dicho, ha dicho Tío, me ha hecho algo por cojones No sé qué Y ya se te lo verás Si te cae en muchas Hermano, hay sangre, mira Esto es sangre del VAT, bro Sangre de los VAT O sea, vámonos de aquí, tío Vamos a cambiar de zona Vamos a intentar ir a otra parte A la parte de allí del final Que hemos visto Una especie de pozos to chulo Que vamos a bajar Vamos a bajar todos Yo no sé cuál es, hermano En verdad Vale Vale, chavales Justo aquí Está el pozo En el que me quiero meter con la squad Y da Da un poquito mal rollo Porque, bueno Aquí no sé mucho Pero da mal rollo Porque lo que hay debajo es agua Un poco putrefacta, ¿sabes? Está Es como fango Y da un poco de asco Pero bueno Se puede ir frenando con las piernas abiertas Y yo creo que el reto va a ser Bajar Y subir A ver si en una situación de emergencia o así Podríamos salir perfectamente O nos quedaríamos ahí atrapados Bueno, en fin A ver si cada uno de la squad Cumple con el reto Está guapo Está bastante guapo Me voy a acercar para que lo veáis mejor Aquí estaría el pozo Que de hecho El agua ya se ve como estancada O sea Hay agua Pero no tanta Como yo creía Se ve un poco ahí el agua Pero también hay un montón de fango asqueroso Así que el reto va a ser Bajar de la manera más fácil Y más segura posible Y subir rápidamente Ya sabéis Como imaginando un caso de emergencia De que uno se cae O hay que rescatarlo Cualquier cosa así Vamos a ver si somos capaces o no Bueno, Vadim y Steve Este es el famoso pozo Mucho mal rollo, ¿eh? Parece que me estaba tirando En plan baja Que no va a subir más Está chulo, ya verás Ya verás Está diciendo Prepara la papa ya Pero bro Eso es arena ya, ¿no? Es arena, arena Pero por qué lo reís, cabrón ¿Por qué está chungo? Prepara la papa ya, ¿sabes? La tapa y lo dejamos aquí Está todo rayado, tío Cuidado que hay cucaracha, ¿eh? Qué cabrón Tenía que haber bajado yo primero Porque ahora eso está mojado De siempre, ¿no? Dale, dale Oye, ¿qué hay ahí abajo, hermano? ¿Hay un cadáver, hay o algo? No sé, tío, hermano, pero... Es como arena muy mojada Padre de Smith Yo, tío, tío Tío, está pulso, ¿eh? Pero, ¿sabes que ahí hemos cagado el té, Ceguillo? No Yo no he cagado, ¿eh? Ni en el vídeo de Ale ese tampoco he cagado No he cagado nada, ¿eh? Pero justo ahí cago, ¿no? Me lavo el culo con agua Sí, me cago Ahora, si hay una serpiente No estáis, no la coja Hostia Déjame bajar Qué guapo, tío Me ha tocado algo Hermano, esto... Hermano, ¿cómo habéis bajado por aquí, cabrón? Si me caigo, te arroyo Pero, hermano, mueres en el acto La vergampa, ¿qué sí? Hostia, tú Hostia, Paco Hostia, yo quiero verlo subir Quiñon lo subió en su vídeo Aquí ha subido No subió Ahí cagado yo, hermano Sí, ha cagado justo aquí Está a punto de tocarla ¿Es mierda de verdad? Es mierda Oye, ¿qué tal a mierda de púa? Es mierda, mierda ¿En serio? Sí Pásame ese TikTok Ya está No, tío, me han manchado de caca Estaba dentro de la cueva Hola, ¿vas a subir? Voy a subir, bro ¿Eres capaz? Bro, como que me... Siento que me vaciláis Es que lo veo imposible, eso En plan de... Me sube tú y tal Y no, pues ahora no me subió, ¿sabes? Empezar a subir yo era chungo, ¿no? Cuando vas con la mitad, sí, sí, es fácil Yo no sé quién va subiante Pero creo que Badin Va a tardar bastante Bueno, no me subes, dime Que siempre pasa lo que pasa Siempre pasa lo que pasa Al final Yo estoy comprobando agarras, tío Oye, esto son además moraditas, ¿no? Oye, hermano, te... Dale fuerte Va, 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 va Lo tienes Lo tienes Vamos, no te resbales, primo Bueno, ya ahí no... Claro, es lo primero Lo que cuenta, ¿no, primo? Buah, chaval Ya has hecho perfecto, hermano Tío Estoy acojonado, cabrón Yo veo imposible, tío ¿Cómo cojones se ha subido mi colega, hermano? Me voy a caer de espaldas aquí al suelo, ya, verdad Dale, mi hermano Es que es muy largo, ¿eh? Este hizo es bastante largo Vale, aquí hay para apoyar el pie, ¿no? Vale, espérate, espérate Estoy mirando a ver ya Que ya creo que lo tengo Oye, espérate ¿Y si uso una técnica diferente a la vuestra? Vale, vale ¿Me pongo el fuego? ¡Oh! ¡Oh! Ya está Está madrima, chaval ¡Dios! ¡Madre mía! La técnica, hermano No te caigas a otra ¡No te caigas a otra! ¡Yeah, mi colega! Ya lo pegué Espérate ¡Dios! Chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya molado Dejen un like Suscríbanse Si quieren más aventuras con la squad Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, adiós, adiós!